Y mucha atención a este informe de último momento. El día de ayer informamos que un joven, esto allá en el departamento de Colón, había parecido muerto después que lo habían secuestrado. El día de hoy, mucha atención, hay una jovencita de 18 años que está desaparecida, pero también otras personas dicen que esta persona la tienen secuestrada. Esto en el departamento de Olancho. Ninro Yodatan Rubí tiene mayores elementos. Adelante, Ninro. Gracias, abogado. Pablo Matamoros, auditorio de HCH Televisión Digital. Efectivamente, como usted lo está acotando, una persona está desaparecida en este departamento de Olancho. Precisamente en la cabecera departamental de Olancho, en Juticalfa, se reforza el rapto de Katherine Nicole Fonse Aguiriano, de 18 años de edad. Abogado, según lo que se maneja de forma extraoficial, puede rastar y aparecen que estarían pidiendo ya. Ninro, a ver si mejoramos la... si nos pegamos más al teléfono para escucharle mejor. Nuevamente con usted. Sí, pues serán autoridades que van a investigar el caso. Ninro, ¿esta persona está desaparecida o ya han pedido rescate, de acuerdo a la familia? De acuerdo a una información de forma preliminar que se maneja, están pidiendo rescate. Lo extraño, abogado, es que esta joven no pertenece a familias adineradas en este departamento de Olancho. Pero, según informes, están ya los malhechores pidiendo dinero por su rescate. Bueno, vamos a estar pendientes con esta información desde Juticalfa, cabecera departamental de Olancho, con nuestro compañero también Lorenzo Cáceres en este sector, para que nos dé mayor detalle, para que hablemos también con la familia o con la policía para confirmar qué información tiene la misma. Mientras tanto, seguimos con ustedes. Bueno, continúan, Ariel, asesinatos, secuestros contra mujeres. ¿Qué está pasando con las mujeres?